¿Qué es la percepción de riesgo? Es importante que el gobierno continuamente o las instituciones de salud estén monitoreando cómo está el consumo en estos niños y cuáles son los efectos adversos que se están observando, principalmente en los procesos cognitivos, que van a tener un mayor impacto a largo plazo por el consumo de estas sustancias. Y entonces ahí aplicar las estrategias de prevención de consumo. Mientras no tengamos claro cuál es la población más vulnerable, va a ser difícil que lleguemos a ellas y que nos acerquemos para mostrarles psicoeducación, para decirles exactamente cuáles son las consecuencias adversas y cómo prevenir el consumo de estas.